Próximo 7 de agosto, como es tradición, caminamos desde Cerrito a San Cayetano, donde hay Tomasud. Sí, buenas tardes Sergio. Sí, a partir de, salimos de acá como todos los años, a las 13 horas, si Dios quiere. La convocatoria para aquellos que deseen, bueno, sumarse y participar. Deseen caminar y agradecer, pedir por trabajo y lo que quieran. Bueno, como sabemos, esto nació en un momento de mucha necesidad, de mucha crisis y por eso, bueno, después, más allá de que se superó eso, se siguió haciéndolo. Sí, sí, y algunas veces se tuvo que suspender por lluvia porque no daba el camino ni nada, pero si Dios quiere, este año se va a poder hacer. ¿Recomendación alguna para los peregrinos? No. Además de que sean puntuales. Sí, eso sí, porque después queremos llegar con tiempo para que vayan descansando de camino y no ir corriendo y llegar para la misa que se va a hacer allá. Y hablando de la misa y de la ermita, ya hace mucho tiempo que nos conocimos justamente a través de esta ermita con ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, la ermita fue inaugurada en el año 2001 debido a que, bueno, ahí hay una cruz y siempre estuvo ahí en esos lugares y, bueno, siempre la costumbre de la gente de allá de la zona es que cuando hacía falta lluvia se la regaba, se la mojaba, ¿no es cierto?, se rezaba ahí. Y debido a la sequía del año 99, organizamos una peregrinación así de un día para otro, de un rato, mejor dicho, de un rato para el otro. Era la época que recién había unos pequeños celulares por ahí y, bueno, nos comunicamos así, otros más que nada de boca en boca y, bueno, en ese momento se juntaron como 32 personas y eso fue un día jueves que nos fuimos hasta la ermita de la aldea Santa María, un 8 de diciembre y a los tres días, al día sábado, el Señor nos regaló la lluvia. Así que, bueno, a partir de eso, ahí, bueno, mi tío empezó, Horacio, a realizar una ermita debido a su... a su... que siempre tenía la idea, a partir de ahí, ¿no es cierto?, y ahí, bueno, se están realizando todos los años, debido a las peregrinaciones que organizan, bueno, decidimos realizar la Santa Misa. Horacio, vos fuiste constructor entonces en ese momento de sermita. Sí, junto con Ester, ¿no es cierto?, fuimos los de la idea y hicimos los planos, las formas como lo íbamos a hacer y sí, yo por ahí iba poniendo un ladrillo alrededor de otro, ¿no es cierto?, y con la ayuda de vecinos y colaboraciones de otra gente, logramos hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, y eso se convirtió con el pasar del tiempo en un centro de oración. Sí, porque realmente, bueno, la idea era, pensábamos, ¿no es cierto?, en hacer esa ermita para cumplir con las promesas que uno había hecho, con los pedidos, qué sé si, y quedaba ahí para alguno que pasara por esa calle y quisiera arrimarse a rezar o cosas así. Pero bueno, después con el tiempo, la misma gente nos fue llevando a esto, ¿no es cierto?, a tener que organizar, así que uno con Ester y otros vecinos ahí, como dueños de casa, digamos, ¿no es cierto?, somos los que tenemos que preparar y recibir a la gente, convocar en este caso el padre cura para hacer las misas y mantener la ermita, siempre se necesita pintado, arreglos, que por ahí, gente dispuesta a eso, nosotros por ahí se acercan con colaboraciones que, bueno, son bien recibidas, y si no, bueno, lo mantenemos, ¿no es cierto?, de alguna forma, para que esto se mantenga siempre en pies. Bien, hablando de la Santa Misa, ¿quién va a ser el que la va a celebrar este próximo 7? Bueno, debido a que el padre José, acá el párroco de Cerrito, se va a encontrar en un retiro espiritual, nos pusimos en contacto con el sacerdote de Asenganín, aceptó la propuesta, así que esperamos al padre José María Bustamante. ¿Cómo que él va a celebrar la misa entonces? Él va a celebrar la misa a las 16 horas, si Dios quiere. Bien, sabemos que hay un lugar de mucho viento, siempre corre mucho viento, así que, que se lleven alguna camperita, algo para la hora de la misa. Sí, sí, siempre, bueno, eso, cada uno va a saber cómo llevar sus precauciones, ¿no es cierto? Y ustedes siempre también preparan el sonido, todo lo inherente a esta celebración. Sí, sí, todo eso ya está todo programado, que por lo menos todos los años se ha escuchado bien, así que esperemos que así sea lo de este año, ¿no? Bien, y sabemos también, como decía Horacio recién, que no solamente es este 7 de agosto, sino que la gente a veces va, para, se detiene, deja una flor, reza. Sí, sí, yo sé de muchas personas que todos los meses viajan, van caminando en peregrinación, porque, bueno, se sienten cómodos, tienen sus obligaciones, y van caminando desde acá del Cerrito, de distintos lugares, se llegan hasta allá, o cercana a la fecha del 7, por la devoción que tiene a San Cayetano. Siempre, continuamente está acercándose gente. Y les gusta, es lindo eso, ¿no? Y sí, por lo menos vimos que lo que se hizo, para alguien sirve. Exactamente, no fue en vano. No fue en vano, que sea espiritualmente, que es lo que más queremos. ¿Le devuelven a San Cayetano lo que en algún momento San Cayetano les dio, como decía usted, la lluvia en aquel momento? Sí, 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 en aquel momento sí, fue, así que fue el pan para la mesa de todos, ¿no? Y inclusive había una crisis de trabajo en todos lados, ¿no es cierto? Era un momento muy difícil aquello, cuando se inició con todo eso. El 2001 fue tremendo, sí. Hoy también, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos, en la lucha. Remondola. Así es. Horacio, así que desde la 16 la misa. Exactamente, esperamos hacerla puntuar nosotros por ahí. Bueno, el padre dijo, bueno, si por alguna causa uno se demora un poquito, no hay problema, pero sí, el horario es más o menos 16 horas, ¿no es cierto? Así que, bueno, que van de acá, de Cerrito, peregrinando, vienen de allá de la escuela, las paredes, número 70, también salen caminando. Y bueno, acá nosotros, en la ermita, ¿no es cierto? Como siempre, ya toda la gente sabe, ponemos sillas, ¿no es cierto? Para que esté un poco más cómoda la gente, que se sienta bien. Bueno, yo le decía a Rosana ahí, preparamos un pequeño baño, digamos. ¿Inprovisamos un bañito? Exactamente, sí, sí. Así que, bueno, por ahí tratamos de, más o menos, cumplir en lo que se pueda, ¿no es cierto? Así que, en estas 17 ediciones que va a ser, 16 años de que se peregrina, ¿no es cierto? Siempre hemos tratado de cumplirle bien a la gente, y por algo es que la gente va, ¿no es cierto? Así que, más allá de la devoción, ¿no es cierto? Es que se siente bien ahí. Rosana, entonces, fundamentalmente, puntuales en la partida. A las 13 horas, desde la ermita de San Cayetano, en el Centro de Jubilados Provinciales. Bueno, gente, los vamos a estar acompañando, muchas gracias. Gracias a vos, Sergio.